Asicorp Piping y su producto Sidgman Welded Flange Procedimiento de montaje flange Sidgman El procedimiento de montaje y soldadura en terreno del flange Sidgman es sencillo y rápido de realizar. A continuación se muestra el procedimiento de montaje para una cañería de 8 pulgadas de diámetro Skedl 80, empleando 3 cañerías de 6 metros cada una y 2 flanges Sidgman. Las cañerías con las piezas macho y hembra del flange Sidgman soltadas a cada extremo se alinean en forma tal que el terminal macho de una quede enfrentado con el terminal hembra de la siguiente. Previo a ensamblar los terminales, se instala el anillo de sello en la pieza hembra, verificando que quede firmemente posicionado en todo el recorrido de la pestaña. El sistema macho y hembrado considera una cuña guía que permite el calce y fácil ensamble entre las piezas. Las piezas ensambladas se aprietan con una máquina neumática liviana que forma parte del desarrollo del flange Sidgman. Este apriete se realiza hasta el tope considerado en el diseño, comprime el anillo de sello y entrega una separación exacta y uniforme de 2.3 más menos 0.2 milímetros entre los biseles donde se ejecuta la soldadura. Por su especial diseño y espesores reforzados, el flange Sidgman aporta importantes beneficios mecánicos y mantiene controlada la corrosión en las zonas de unión. Requiere escasa o prácticamente nula mantención. Otorga confiabilidad en el proceso y potencia la inversión de su proyecto. Finalizado el montaje, se somete el sistema a ensayo de presión hidrostática aplicando una presión de 2.500 PSI por dos horas. Tanto el procedimiento de montaje como la prueba de presión hidrostática fueron certificadas por Buró Veritas. Las características únicas que logran la geometría y diseño innovador de flange Sidgman aseguran ahorro de costos en el montaje y construcción del ducto, así como extensa vida útil en la operación. Condiciones que ninguna otra tecnología reúne. Sidgman Welded Flange. Un producto de Asicor Piping.